Si ha sido contactado por texto, teléfono, redes sociales o correo diciéndole que ha ganado un premio de la Lotería de Connecticut, es una estafa. La Lotería no lo contactará si no se ha registrado en un sorteo específico. Jamás le pediremos un pago por su premio. Nunca entregue su información personal y compre sus tickets de un local autorizado de lotería. Para reportar una estafa, llame a Seguridad de la Lotería al 860-713-2700 o visite citylottery.org. Gracias por ver el video.